buenas andamos pancito de roberto a saque lo mamá ahorita que subamos vamos a empezar con la pasito seguramente yo creo que lo dio y con lo andaba y yo vi que te colgaba bueno aquí viene tortilla no pero si regala verdad es que si regala pasamos a propase mucho nos van a regalar tortillas permiso si es que no andamos comida no andamos comida no andamos bebidas no nada y está una sopita mire mire los grandes rollos que tiene y ve ya le hicimos mamá ya está la sopa si les sobra no les sobra este bicho mire fíjese que venimos a cuántos vivan aquí en su casita cuando vivan aquí en su casita 34 y mi hermano ok también vaya entonces dice que venimos a regalarle esa bolsa de granos básicos o de víveres así que si la acepta lo dejamos si no la llevamos y la señora cuida la señora cuida la señora cuida la señora para que no no es que vaya pero aquí tiene la piedrita no vaya a caer le va a caer a su mamá encima no ya le dije yo y cuidado las canastas y gracias por todo ok bueno entonces eso viene de parte de gente de buen corazón que manda una relación así es primero dios aquí hay otra casita más abajo usted y vamos a pasarle su cuñada su cuñada bueno todos todos papá y allá somos todos buenas permiso buenas andamos vendiendo frijoles aceite y arroz no los compran y andamos también robando niños no tienen niños jajaja ah ya perdieron ya lo robaron antes para usted podemos pasar ah vaya muchas gracias muchas gracias permiso permiso ay que rico gracias gracias como se llama edras edras somos poquitos oye con permiso pero aquí es una gran ventaja viejo aquí atortearon ve esa será y aquí está la libra de sal que más queremos que rico hola periquito quiere más masa periquito vaya este venga madre venga venga usted es el mero mero aquí vaya entonces y usted es el hijo de la señora de aquí arriba si si es mi mamá ah ok y usted es la mera mera del hogar vaya entonces fíjese que aquí les mandan a regular a regalar a usted y su familia esta bolsa de víveres así que esperamos que les sirva de mucha bendición gracias gracias la voluntad que tiene si ok bueno aquí ya no hay casa para abajo ya no hay más casas hay más aquí al otro lado ah por la otra entrada por donde estaba la gente parada ah donde estaba la gente esperando el viajero quizás bueno entonces con permiso vamos a ir a todos ellos permiso bueno ya sabe está bonito el periquito hola papá muerde duro si le mete el dedo quiero que sea cierto mete el dedo la patita eche la pata periquito eche la pata viejo tuve miedo cuidado periquito cuidado periquito para semilla papá vale vámonos para comer para comer para comer perico ah el chile ah lo mismo le dije es que por una vez me lo puse nomás cuando fui más a Colombia sí porque los de él tenía un par de zapatos que llegó y también le estaban así pero aquí es peor todavía pero no no de cociendo y no que desechó así la cosa saliva deshaciendo así adiós ahí rezamos por la tortilla mucho tiempo yo ya me he comido los dos que andaba me lo comí con los pancitos usted dijo que para el huevo digo el pollo digo pero con bolsita mire para que no de choqueye pero ya se pasaron de todo modo pero no las comieron guayaba son guayaba ay sí mire esta como está si no me ponen en bolsa y no vende guayaba no es suya ah de la otra casa mira pedir ahí pero ya se pudieron ay sí hombre al pelón me dijo échele échele a ver ahí mire ve ay este Alex te hablan es para vos mire va que este muchacho le pidió tortilla ¿pa' que no? este muchacho le pidió tortilla de verdad va hermano desgraciado no pa' está bueno Miguelito conseguiste para todo me muerda don Pey que rico ve nosotros votamos que no ¿pa' que este? es por toque sí ah bien va gracias muérdalo espérame que ahorita está muy caliente hay otra ya llevo aquí mamá pero ahí guarden por si ya me acaban vamos allá abajo hay más casas ¿cuántas son ahí? ah por basureros diferentes fíjense que nosotros andamos buscando las casas que están ahí por basurero vaya ya vivo un poco pero así para abajo no siguiendo allá por unas montañas así para así van conces está lejísimo pero yo le digo a ella que hasta allá no llegan ustedes bajan no van a llegar tres bolsas lo que nosotros siempre hacemos cuando vienen a repartir que nosotros salimos a la orilla de la calle pero usted está de casualidad aquí o escuchó tengo de cara sucia así vi mi mami ah coge si es chivo ahí o usted si cara sucia lejos vive usted de aquí si está lejos mire cuánto le cobran de pasar un dólar un dólar para la calle para allá digo para el puente para cara sucia a un dólar para cara sucia llega hasta cara sucia el viajero mire ve y está el basurero o sea está el basurero pero hay una una bajada está en un puerto no pero hay una vereda así ya entrando al basurero ajá llegando hasta el fondo ahí por el barranco hay una vereda ahí cuántas casas habrán allí hay quiero ver este hay como unas ocho casas hay bastante pero están lejos eso para abajo hay que subir después tiene que pasar uno todo hace una gran montaña pasa uno como cuánto le pero vayan a carro no vayan a carro es cierto bajo los bomberos bajo la gente sale aquí a la calle uno les avisa y ellos salen ahí le va a picar el jundillo ya vamos a ver pero si quieren ir a caminar vayan no pero usted no vive usted no vive para abajo usted vive para arriba que yo me voy digamos ahí está un puertón una calle si entonces usted entra entra por el basurero si nosotros nos entramos allí está una calle así para abajo pero va para abajo y después para arriba la calle lo va a dejar a la mitad ahí entra el carro pero de allí se baja uno y tiene que caminar como cuánto tiempo camina digamos no está tan lejos bueno yo no siento lejos porque ya estoy acostumbrada a pasar ahí vaya porque el camino es plan una pregunta que tan chambrosa usted así sinceramente sinceramente del 1 al 10 yo me considero como yo no soy chambrosa yo me gusta hablar la verdad vale porque me gusta hacer pideos en tiktok ah usted es tiktoker como se llama en tiktok para que te mande ahí he puesto este quiero ver mari mari contreras para esto yo pensé que mari mi amor hágalos un pasito jipe pase tiktok vamos a ver vamos a ver dale dale yo he ido a transmisiones hasta aquí me viene a buscar que quiero que le grabe videos y todo así yo no he visto y yo así como esconderla maricontreras hay señal aquí no nada y como hace para ser sus dicto y subirlo a usted me sube el palo no aquí gana un señal pero con wifi con wifi pero que wifi llega aquí usted a cablearse cablearse llega aquí a hacer cable tiene internet en su casa no aquí si hay yo le pongo internet al teléfono entonces yo solo lo grabo y lo subo y cuántos cuántos seguidores tiene ahorita llevo 300 301 conmigo mi boleta mari me decía haga a mí un pasito solo con short ajá ágalo un pasito cuál es mireme cuál es el pasito más más el sugerido el sugerido que va bajando el camino gran tiktokero que ha hecho ponete voy a la partida pues vaya bórreme bórreme o cuál es el más popular que ha hecho usted de qué canción pues no en toda la vez y la que tiene que guiarla y a la vez y por favor no